Domingo de Pentecostés, la Iglesia celebra la llegada del Espíritu Santo. Monseñor Jorge Saldías, Obispo Auxiliar de la Paz, ha afirmado en su homidía que frente a un mundo que vive el egoísmo, la violencia y la búsqueda de poder sin límites, el Espíritu de Dios nos convoca al perdón y a la unidad entre todos. Ante las limitaciones del ser humano, como ser, la mentira, la división, el egoísmo, la ambición de poder o la búsqueda de poder a como dé lugar, la falta de misericordia, Ante esta complejidad humana, el Espíritu Santo, la gracia de Dios, nos guarda del mal. La gracia de Dios prevalece, prevalece sobre nuestros pecados. Cristo con su sangre derramada en la cruz, nos perdona, nos salva, concediendo el encuentro entre personas para crear comunión.